Mucho mejor con Alfonso X, ¿no?, que con... Pero bueno, con Alfonso me llevo de maravilla, es que Alfonso es un señor. ¿Y por qué te diferencia? Es que Alfonso es lo opuesto al pobre Jesús. Pero Jesús, te digo una cosa, también para descargar a Jesús, Jesús fue hijo natural de su época y una época muy dura. Él con su madre no fue ni al entierro, porque su madre luego le contó al mayordomo que la atendía, pues que su madre cuando él se ponía malo le pegaba y lo mandaba al colegio. Pero, o sea, que el hombre también tuvo sus razones para ser una persona tan socialmente dolida. Pero lo de Alfonso también, al principio os costó. Es que nos costó, es que con 84 años te viene y te dice, tu madre tiene novio, macho, te casas. Tiene novio y más joven, además. ¿Cómo que tiene novio con 84 años? ¿Cómo que tiene novio y que se casa la tía? Y que se casa, y que se casa. Y que se casa con un yogurín. Se casa, se casa. Es que yo le llamé y le convoqué para conocerle y para saber sus intenciones. Pero eso es al revés, normalmente son los padres, no los hijos. Eso lo hice yo, el otro día lo recordábamos, después de la misa, el otro día que cenamos, se lo recordábamos a Alfonso y yo, lo hablábamos y nos reíamos. Es que encima tu madre se casa con un yogurín. Porque son 20 años de diferencia, ¿no? Creo recordar también, Caetano, que al principio quien más se opone a la relación de tu madre con Alfonso Diez eres tú y Eugenia, pero también son los que primero entendíais que es una buena persona y que no quiere nada más de ella que acompañarla. ¿Puede ser así? No. Eugenia estaba al margen, yo no recuerdo haber hablado con Eugenia. Los que nos quedamos perplejos fuimos Carlos y yo, que somos los que llevábamos la casa. O sea, yo la llevaba a la dirección de la casa a nominación de mi madre y él es el mayor, el que iba a heredar todo y con el que conté en todo momento, para todo. Entonces, me vino él, Carlos, y me dice, oye, que mamá tiene novio. Dice, pero me voy a estar contando que va a tener novio con 84 años. Que sí, que me lo han dicho en Sevilla, que te lo tomes en serio, me decía. Y entonces empezamos a indagar y resulta que sí, que el círculo cercano, que tenía novio, que lo conocía todo el mundo ya y que la cosa iba, vamos, que iba en esa dirección. Iba en serio, vamos. Entonces lo convoqué en Liria para conocerle y para saber sus intenciones. ¿Y tu madre? ¿Qué? ¿La tiene, claro? Claro. ¿Y tu madre hizo lo mismo alguna vez por alguna de tus novios? No, jamás. No lo hizo nunca. Jamás. Por eso me decía, yo a ti nunca te he cuestionado. Pero aparte, ¿cómo fue ese momento que convocas, que viene Alfonso X? Claro, tú estarías nerviosa también. Fue surrealista, imagínate. Fue surrealista. Imagínate, la duquesa de Alba, el ombligo del mundo, una emperatriz, y su hijo pequeño le llama al tío y les pregunta que cómo os habéis conocido. Yo no sabía cómo empezar. Bueno, ¿cómo os habéis conocido? Contadme, contadme. Y entonces, pero aquí te decía, palabra de honor. Muy buena. Pero palabra de honor, que fue así. Y Carlos a mi lado, callado, alucinado. Me decía, no, ve tú solo. Yo, pero ¿cómo voy a ir yo solo al cine? Tú eres el mayor, joder, pero ¿cómo voy a ir yo solo? Me he puesto a la salida de Lilia. Bueno, a todo esto, ella dándome explicaciones. Sí, nos hemos conocido en el cine y tal. Y estábamos muy enamorados. Y la miraba, el otro estaba pálido. El pobre Alfonso estaba alucinado. En el cine, qué película, qué película. Imagínate un amigo, y vino con un amigo, imagínate el amigo. El amigo se pellizcaba, decía, pero esto es un realista. ¿Qué fue, Cayetano, lo que te hizo confiar en él? Porque os podía estar engañando, ¿no? A ti, a tu madre. No, es que fue tan sincero todo, fue tan abierto. Se miraban de tal manera que digo, esto no hay trampas. Salimos de ahí y me dice Carlos, y dice, ¿tú crees que se van a casar? Digo, pero sin ninguna duda, pero sin ninguna duda, vamos. ¿Qué importa? Qué bueno. Aquí, sin ninguna duda. Bueno, pero ya es curioso que ella no hiciera lo mismo con ninguna de tus novias. ¿No tuvo la tentación, de verdad, de conocer a alguna de tus chicas y pasa por palacio? Nunca, nunca, ¿no? Nunca se metió en nada. ¿Te daba consejos? ¿Tampoco? No, la verdad es que nunca se metía en nada, pero con ninguno, nunca se metió en nada. Solo hubo una que no le gustaba para nada, pero no la voy a nombrar porque todo el mundo sabe quién es. Es la innombrable. ¿Entiendes? Que no le gustaba y que fue ahí con lo de la boda de mi hermana, fue una cosa muy desagradable, que yo me equivoqué y le puse a mi hermana en una tesitura de que no la llevaba al altar. Pero una cuestión de principios, porque digo, si alguien está conmigo, no puedo permitir que no venga conmigo. Claro, no sé si me equivoco. ¿Es la persona que dijiste que encontraste la horma de tu zapato? Sí. ¿Es esta? Sí. Y entonces, pues bueno, pues es la única ocasión donde ella se negó con alguien y que no la... Lo vio claro. No se equivocaba nunca en nada. Es curioso porque tú no te equivocas con Jesús, ella no se equivoca con la sin nombre, o sea que estáis todos muy en sintonía. Interconcistados. No, pues intuición, intuición. Claro. Y ahora que hablas de...